Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Unidos somos más fuertes Juntos vamos a triunfar Con el alma en cada jugada Los coronos siempre ganarán Azul y blanco son nuestros colores Con valentía vamos a jugar Los colonos valen tres campeones A la victoria vamos a llegar Azul y blanco son nuestros colores Con valentía vamos a jugar Los colonos valen tres campeones A la victoria vamos a llegar A la victoria vamos a jugar Gracias por ver el video.